Nicolás Maduro entra en pánico. Estados Unidos considera aplicar el artículo 187. Estados Unidos por primera vez habla de algo que muchos venezolanos han estado pidiendo. Se trata de la aplicación del artículo 187. Seamos claros, ese artículo permite la entrada de ayuda militar a Venezuela. Pero como lo ha dicho Juan Guaidó, aunque se aplique, debe primero ser aceptado por alguna nación. Y es que Estados Unidos parece que lo está considerando. Así lo ha dicho Elliot Abrams. Ahora que el régimen amenaza con una detención al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, vuelven a tocar ese tema. La situación está empeorando en Venezuela cada día. Pero por ahora Europa, América Latina, Canadá ni Estados Unidos están pensando en este momento en una reacción militar. Así lo dijo Elliot Abrams. ¿Qué significa esto? Sobre la posible aplicación del artículo 187 de la Constitución de Venezuela, que en su numeral 11 habilita la petición de misiones extranjeras en Venezuela. Abrams señaló que por ahora sería muy prematuro. Pero esto significa que Estados Unidos lo están y lo han considerado. Dicen que es prematuro porque aún existen ciertas opciones. Se espera la salida de Rusia y también ver las acciones de Maduro. Maduro ha dicho que es hora de detener a Juan Guaidó, lo cual sería, según Estados Unidos y otros países, el error más grande de Maduro. Pareciera que Guaidó lo provocara para que lo detuvieran. Dice que nadie se atreve. Ya hemos hablado de esa posibilidad de la figura de Guaidó como un mártir detenido por el bien de Venezuela. Pero eso no es lo que la gente está esperando que pase. Y es allí donde recordamos las grandes protestas que se han hecho en contra del usurpador Nicolás Maduro. ¿Acaso será que esperan alguna reacción en las protestas? Maduro ha llamado nuevamente a los colectivos y a las cuadrillas de defensa. Una manera de llamar a grupos que no utilizan métodos pacíficos contra la población. Elliot Abrams se refirió también a la crisis en el país y la necesidad de seguir apoyando a Juan Guaidó. Ante una posible detención de Guaidó por parte del régimen de Maduro, el diplomático estadounidense advirtió que en cualquier caso, Estados Unidos y las organizaciones de la comunidad internacional, como la Unión Europea y el Grupo de Lima, reaccionarán con medidas bastante duras. Estados Unidos también manifestó que es evidente que durante años el régimen de Maduro ha vivido con lo que ganan del tráfico. Así lo dijo cuando fue preguntado sobre los presuntos carteles. De hecho, Diosdado Cabello ha sido acusado varias veces sobre eso. Marco Rubio volvió a reaccionar contra Diosdado Cabello, llamándolo el zar del tráfico. Como sea, Estados Unidos tiene una carta de opciones y cosas que pueden y van a ser contra el régimen y que lo van a afectar muchísimo. Dicen que tienen medidas muy fuertes preparadas. Pero, ¿cuáles son esas medidas? ¿Acaso incluye la medida militar? Por supuesto que sí. Veamos si Maduro se atreve a realizar alguna acción para medir la reacción de Estados Unidos. ¿Se atreverá? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.